América Latina y el mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Yosindri Paredes, gracias por iniciar la semana con nosotros, aquí les tenemos por supuesto lo mejor de la información cultural, así que antes de comenzar veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Venezuela realizaron concierto en celebración de los 80 años de vida del músico y maestro Iván Pérez Rossi, fundador e integrante de Saranata Guayanesa. Y las expresiones culturales de los pueblos indígenas se hacen presente en los diálogos amazónicos, en Belén Doupará, en Brasil. Además, llegamos a Japón para conocer patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo les invito a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram y de Xcorp. Escríbanos cualquier sugerencia o cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa para no se vayan. Ya comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido cultural y llegamos a San Vicente y las Granadinas que buscan salvar la lengua y cultura del Garífuna, de la extinción y lo hacen a través de un proyecto de recuperación según la Organización Internacional Garífuna de Arte, Medicina, Agricultura y Educación. Les cuento que esta organización desea transmitir las tradiciones, costumbres e idioma Garífuna a las próximas generaciones de jóvenes de San Vicente y las Granadinas a través de talleres de artes escénicos, cuyo resultado será una presentación pública a mediados del mes de agosto. Tanto adolescentes como infantes van a tener la oportunidad de aprender composiciones, canciones, bailes, teatro, así como narración de cuentos y rituales tradicionales garífunas. El proyecto espera salvaguardar la herencia garífuna compartiendo el valor con los descendientes de quienes lo crearon tras la asimilación del africano indígena Caribe Arawaka de la mencionada isla. Y les cuento que este domingo 6 de agosto tuvo lugar un concierto en celebración de los 80 años de vida del músico y maestro Iván Pérez Rossi, fundador e integrante de la Serenata Guayanesa. También el compositor celebró el concierto con sus 80 años de vida en compañía de amigos, cultores y artistas de la escena musical venezolana, entre los que destacaron las voces risueñas de Carayaca y el ensamble Caracas, además de las reconocidas voces de Francisco Pacheco, Cecilia Tot, Vidal Colmenares, Luisana Pérez y muchos invitados más. El evento se realizó este domingo en el Centro Cultural Aquiles Nassau, ubicado en el estado Miranda de Venezuela a las 4 de la tarde hora local, con entrada totalmente libre y gratuita. El recital también contó con la presencia de la agrupación Serenata Guayanesa, fundada en el año de 1971. Ahora les cuento que la Comisión Permanente de Cultura y Recreación en Caracas, Venezuela, propuso declarar a la agrupación de música salsera Sexteto Juventud como patrimonio cultural de este país. Y es que el Sexteto Juventud, fundado en el año de 1962 por el músico venezolano Olindo Medina, con el propósito de reivindicar la trayectoria histórica del conjunto musical, resaltó sus aportes a la venezolanidad, dándola a conocer alrededor de todo el mundo. En declaraciones de la viceministra de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de Venezuela, se detalló que se recibirán a la agrupación musical el próximo miércoles 9 de agosto para iniciar el protocolo de la declaratoria. En sus 61 años de camino de artístico, el Sexteto se convirtió en un ícono de la música venezolana al grabar más de 200 composiciones, entre ellas a Puerto Rico, a la cárcel, para la guaira y caramelo e chocolate. Y ahora les compartimos que realizadores audiovisuales en Caracas, Venezuela, participaron en el conversatorio Encuentro con el Documental Social. La cita formativa organizada entre el Canal Cultural Venezuela, el Centro Nacional del Disco Cendis y la Escuela de Comunicación de Movimientos Sociales Hugo Chávez se realizó de forma totalmente presencial en el nodo de producción audiovisual Alí Primera, ubicado en la capital del país bolivariano. En la actividad participaron el realizador Víctor Hugo Rivera, el investigador Jesús García y el documentalista belga Thierry Derone, quien además es cineasta, profesor universitario y cuenta con una amplia experiencia realizando documentales vinculando los procesos de transformación social y cultural que se viven en Venezuela en las últimas décadas. Y llegamos a Brasil, en donde hasta este 10 de agosto se mantendrá abierto el periodo de postulaciones para la segunda edición del Festival Cinemotriz a realizarse en Planaltina. Se podrán postular filmes de hasta 30 minutos que se hayan realizado durante el año 2022 en las categorías documental, ficción, animación, experimental, híbrido e infantil. Este encuentro cinematográfico tiene como principal objetivo democratizar la cultura y el desarrollo del cine periférico e independiente de Brasil. Esta edición del Festival de Cine de Planaltina, Cinemotriz, se realizará del día 25 al 28 de octubre en el Complejo Cultural de Planaltina bajo el lema Sagrada Esperanza. Y fíjense que un proyecto formativo denominado El Escenario Difusor anunció que hasta el día 10 de agosto van a recibir las postulaciones de quienes deseen participar de esta experiencia que busca descentralizar el acceso a la producción musical en el estado de Paraná, precisamente en Brasil. Les cuento que hasta este próximo jueves 10 de agosto estarán abiertas las postulaciones para participar en el proyecto que es organizado por la agrupación musical Bananeira Brass Band, la cual seleccionará a cinco solistas o grupos de música original que durante el segundo semestre del año harán un repaso por la industria de la región, recibirán asesoramiento en diferentes áreas y además van a cerrar el ciclo formativo con un gran concierto en conjunto. La iniciativa tiene como objetivo promover el nacimiento de nuevas bandas y también de propuestas sonoras al sur de este país con el apoyo de la experimentada agrupación paranaerense. Y fíjense que concluyó la decimosegunda edición de la Feria de Editores La FED en Buenos Aires, Argentina, la cual apuntó al encuentro entre lectores y editores. Les cuento que con la entrada gratuita la actividad cultural recibió más de 22 mil personas. Participaron 300 sellos provenientes de varios países de América Latina y de España, en la que se realizaron charlas presenciales. La FED llevó a cabo un espacio denominado C Complejo Arte Media, con editoriales que ofrecieron un catálogo variado sobre narrativa contemporánea y clásica, así como ensayo, poesía, música y cine, además de ciencias sociales y humanidades, entre otros temas. Uno de los puntos de debate durante los cuatro días de jornada fueron en relación a los autores con sus propias bibliotecas, los cambios ocurridos en el mundo de los libros, así como la imaginación y, por supuesto, la literatura en la región. Y con esta información nos vamos a una breve pausa, pero no se vayan, regresamos a Quién Somos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros a Quién Somos y les compartimos que las expresiones culturales de los pueblos indígenas también formaron parte de los diálogos amazónicos recientemente realizados en Belém do Pará, en Brasil. Veamos más detalles. Al norte de Brasil, en Belém do Pará, se realizó el encuentro amazónico que reunió a cerca de 10.000 dirigentes y representantes de pueblos nacionales indígenas que habitan la región del gigante suramericano. En los diálogos participaron diversas comunidades de Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, Guyana, Surinam, Ecuador y Brasil. Bueno, estamos aquí para un poco visibilizar las problemáticas y su participación también del pueblo indígena, para que sea incluido en este octa. Los presidentes que conforman estos ocho países, que consideren la participación del pueblo indígena, sean incluidos. Sin embargo, la reunión internacional brindó además un espacio digno para el encuentro entre las expresiones culturales de los pueblos ancestrales asistentes. Desde un repaso por la artesanía, variedad de gastronómica típica y exposiciones de arte, el hangar del Centro de Convenciones de Belém se convirtió durante tres días en una galería viva indígena latinoamericana y amazónica. También se realizó una colorida rueda de canto y baile, que con instrumentos de percusión recordó la presencia de la comunidad afrodescendiente de la Amazonía, destacando la diversidad y la multiculturalidad característica de la región. La Amazonía es el hogar del 10% de la biodiversidad mundial y habitan allí 47 millones de seres vivos provenientes de culturas ancestrales. Estas comunidades reclaman respeto y reconocimiento en medio de las constantes amenazas que sufren la naturaleza y los pueblos originarios de este territorio, así como también sus costumbres, lenguas y cosmogonías. Este encuentro representa un hito para la conservación del patrimonio natural y cultural de la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo. Y ahora llegamos a Nicaragua, en donde ya inició la segunda temporada lírica 2023, espacio en el que jóvenes muestran su talento a través del canto, pero también de la puesta en escena de la ópera. Desde Managua, nuestra compañera Kenia Doña con el reporte. Con un espléndido concierto, 150 jóvenes nicaragüenses, estudiantes de la Fundación Encanto, inauguraron la segunda temporada lírica Encanto 2023. Cada viernes del mes de agosto, en el Teatro Nacional Rubén de Río, se presentarán cuatro óperas clásicas de reconocimiento internacional. Todas estas obras hablan de amor, el amor entre pareja, el amor entre amigos, y eso es importante, el amor de madre a hijo, como lo vamos a ver en Madame Butterfly. Y pues el amor sabemos que es lo que llena los corazones, lo que llena el mundo, y el motor que mueve a la humanidad. Promueve el arte y la cultura del canto con presentaciones de óperas en las que las familias disfrutan de forma gratuita. Para nosotros, motivo de orgullo decir que Nicaragua cuenta con tres temporadas líricas al año, doce óperas que se presentan a lo largo de todo el año, eso es algo inédito para nuestro país y para la región centroamericana, y decir con orgullo que lo hacemos con talento nicaragüense. Gracias a la promoción de nuestro gobierno, hemos logrado destacar a nivel regional como uno de los países que tiene más producción de espectáculos líricos. La presentación de óperas ha venido creciendo en los últimos años, como resultado de la formación de jóvenes en el canto lírico. Es una producción, la ópera conlleva justamente el encuentro simultáneo, toda la arte, y justamente nosotros ya estamos haciendo los ciclos de ópera que normalmente en otros países ya son los clásicos de cada temporada. Nosotros ya llevamos ocho, nueve, y nuestros estudiantes, nuestros poristas, nuestros solistas, ya tienen en su repertorio, en su haber, tienen ya esta experiencia que la hemos iniciado hace siete u ocho años. La Fundación Lincanto ha realizado intercambios de experiencia y capacitación con el Teatro Puccini de Italia, el Gran Teatro de la Habana, Cuba, y el Teatro Marinsky de Rusia, en aras de fortalecer la calidad de sus temporadas líricas en el país. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Por los Patrimonios del Mundo los quiero invitar a la Tierra del Sol Naciente, me refiero a Japón, país en el que vamos a conocer el Washi, el arte de fabricar papel pero de forma tradicional. Vamos a ver más detalles. El Washi es un proceso artesanal japonés a través del cual se fabrican papel de forma tradicional. Esta técnica se extendió por todo el país nipón e incluso más allá de sus fronteras, sin embargo son pocos los lugares en los cuales se conserva esta práctica en su forma más pura y clásica. La ciudad de Jamada y algunos municipios de la prefectura de Saitama, el papel obtenido a través de esta técnica es utilizado para cartas y libros, sin embargo por ser más resistente que el papel común también se puede utilizar para lienzos de pintura, cortinas, puertas corredizas, lámparas, prendas de vestir y juguetes. El proceso inicia con la recolección de las ramas de morena, un árbol de la región. Los artesanos separan la corteza y limpian las fibras. Estas se colocan en agua hirviendo y se filtran a través de una criba u instrumento para cernir, hecha de bambú. Este proceso resulta en una pasta que se diluye nuevamente en agua. Es cuando los creadores utilizan un tamiz o malla para dar forma a la lámina de papel. Únicamente el pulso y la experiencia determinarán el grosor y la calidad de la misma. Este es un proceso colaborativo en las comunidades en donde aún se practican de forma tradicional. La mayoría de los integrantes participan en algunas de las etapas del proceso, utilizando materiales locales y para mantener la sostenibilidad de este arte. En las diferentes regiones de Japón en las que se elabora el papel de esta forma, existen familias dedicadas únicamente a este tipo de producción, en las que el conocimiento, la técnica y el respeto por la cultura ancestral se heredaron de generación en generación. Es parte de la identidad local y motivo de orgullo para sus creadores y para todas las personas de la comunidad, por su relevancia histórica y cultural. El washi, arte tradicional de fabricación manual de papel japonés, fue inscrito como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en el año 2014. Y nosotros continuamos en Japón y ahora los vamos a dirigir a la isla de Hokkaido, al norte del país, lugar en el que les vamos a presentar la danza tradicional de los Ainu, una comunidad indígena que habita en estos territorios. Vamos a conocerla. El blog de Ainu habita al norte del archipiélago japonés. Una gran mayoría se encuentra en la isla de Hokkaido. Su cultura incluye una lengua única que no tiene relación con ninguna otra jerga asiática. Un fuerte carácter espiritual marcado por el respeto a la naturaleza y el entorno. Una amplia tradición detallado y bordado. Y por supuesto, una danza tradicional. Esta última se realiza en actos ceremoniales, festivales y eventos relevantes para las familias, para el pueblo y Ainu. Esta danza es una forma de venerar a la naturaleza y agradecer por todo lo que obtiene de ella. En su versión más tradicional, los bailarines forman un círculo y van girando en grupo, acompañándose de cantos y generalmente sin ningún instrumento musical. Los movimientos y expresiones realizados buscan imitar las formas y sonidos de los animales que pertenecen al entorno del pueblo y Ainu, quienes a través de su danza rinden tributo a las divinidades que, según sus creencias, pueblan los ecosistemas. La vestimenta tradicional consta de un abrigo de color oscuro, decorado por complejos patrones de líneas blancas y demás elementos que resaltan la particular identidad de esta cultura indígena y ancestral. Esta danza cobra más importancia durante la Illomante, ceremonia en la que los participantes agradecen a la Madre Tierra el alimento brindado, imitando los movimientos de un oso vivo. Algunas de estas expresiones están coreografiadas y son enseñadas de generación en generación. Sin embargo, el sencillo baile también permite la improvisación de estos participantes y el desarrollo de los vínculos familiares y personales en la comunidad. Esta danza es una importante expresión religiosa y espiritual, pero también una herramienta de cohesión social para la comunidad y un vínculo con otras culturas artísticas de la región. Por su importancia religiosa y cultural, la danza del pueblo y Ainu fue inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2009. Y de esa manera llegamos al final de nuestro recorrido cultural y nos vamos a despedir con una composición del músico japonés Dai Fuki Kura para una agrupación de Shakuhachi, una flauta tradicional del país nipón construida, pero con bambú. Nosotros los dos mañana, ¿Quién Somos? Ya lo saben, misma hora, mismo canal, que pasen un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!